Si te iba a venir mi novio, me voy a desconcentrar y podíamos hutear Wee, boludo, ¿puedes? Es que tengo que espagarme así en la puerta ¿Qué es una llave, boludo? Hacerle una llave, boludo Es que ganas de la bienvenida, boludo No, el rey se la llevó en mi cama ¿Quién se la llevó? Mami, re cerrado, ¿no? No, boludo, sos la mascota, vos te das cuenta de eso Si, si, no, no te sirve No, no lo haces actualmente, no Te creo que te robas donde puedas hacer tu notoriedad, eh, bueno No hay nada más, la tengo acá La, tírenme un G al hijo de puta Tírenle el Dote en mal ahí, maquías que grab la puta hija No, 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 no ¿Qué es lo que te da? No, 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 no No, 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 no Necesito que me enseñen a jugar con Mystic DPS, boludo No, 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 no No, 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 no No, no No, no, no Primero, boludo Termino último, si quieres traer El El Con todos los rancios que van con, con la guardian ahí Más cero DPS No, no, no Uniste pegando los 4 o 5 millones a los últimos... ¡Vamos! Miren, por favor. Iluminame viejo. Solo te voy a decir esto, mira. Get rekt. Move. Wabi-wabi. Y te sale todo gating a 10 millones, ¿no? Mira, pavo. Mira pavo es muy importante. No te tengo que ver. Por favor, un tanque. Parece bien uno, eh. Digo una materazo, ¿no? Vaya. Esto es cualquier tanque, pero con agua. Imagínate un proxy específico para... ...lancer y bajo pingua. No, no he tenido. Sí, nunca me voy a olvidar el arrequero ese que vi. Dios mío. Esa rapid fire era... ...un golpe de acero. No, no, no. No, no. Pero el Sanzel hace drop-ins para cada... ...una parte específica. Esa es la vida. 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 Agarrate. Si me tardaba... ...un punto, apretando dos veces... ...el... 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 ...es que la... ...la... ...en un... ...en un... ...en un ratadeo. No. No.